Música Muy buenas a todos gente Máquinez, bienvenidos a Pokémon Luna Dragonlock, bienvenidos gente A ciudad Eeeeh Pueblo Lili, leche, se me había olvidado El nombre del pueblo gente Tenemos que ir a ver a nuestra madre y luego tenemos que ir al puerto Porque nuestro Nuestras cosas que hacer en Mele Mele Han llegado a su fin gente, toca irnos A la siguiente isla que es Akala, a vencer a los nuevos Capitanes, o eso espero A vencer a Mayla Y a todo lo que haya que hacer por ahí gente Así que, en marcha Tenemos que ir a hablar con nuestra madre en primer lugar Eeeeh, no me acuerdo Que tenía que decirnos, ni porque Teníamos que ir a hablar con ella, ni nada Ni nada de eso, o sea, me acuerdo Porque nos lo dijo el Profesor, pero no recuerdo Que tenía que contarnos Nuestra madre No sé si que no me acuerdo Pero bueno Por suerte está aquí al lado La casa Así que No hay que andar tampoco mucho Vale, vamos para la casa Y después al puerto gente Al puerto Y camino a Akala Enhorabuena Solamente llevo dragones Mami Así que Está complicado Vale, vamos a centauros Corriendo para el puerto El repelente Ah, por cierto He pillado repelente Que ya lleva siendo hora Gente Ya iba siendo hora Ya no salen más Pokémon salvajes Que menudo Ototón Vale Camino al puerto Ojalá Ojalá se pudieran Pillar taxi Aquí como Como En Calos En XEY En Ciudad Luminaria Se podían pillar taxi Porque esta ciudad Que es enorme O sea, para llegar De mi casa al puerto No es que sea enorme Es que hay que dar Un rodeo brutal ¿Cómo estamos llegando? Sí, quiero usar Repelente Leche Cansino Vale Hemos llegado, gente Nos vamos a Acala Siguiente isla Estoy deseando llegar Profesor Seguro que esto Va a poder navegar A ver Un respeto Que este barco No es viejo Lo que pasa Es que es un modelo clásico A mí me gusta mucho Tiene un aire Como tradicional Sí, a Cosmog También le gusta Eh, Ñet Si ya has terminado De capturar Pokémon Y hacer tus compras ¿Te vienes con nosotros? Sí Para eso he venido Genial Venga, salimos a navegar Pues nada, gente Salimos a navegar Y de noche Mola, mola, mola Mola mucho Ahí vamos Contigo Qué guay Tiro que por cierto Me caía mal Y me sigue cayendo mal Pero bueno Venga, profesor A toda la máquina Estaría mejor Si, por ejemplo Los Pokémon que hay volando A ser de noche Fuesen Murkros Por ejemplo Estaría guay Pero claro Un cuervo en el mar Como que no Jaja A ti lo que te pasa Es que tienes miedo De que te salga volando El sombrero Tengo ganas de ver Cómo es Akala Esa es la gracia Del recorrido insular ¿No? Explorar y ver sitios nuevos Claro que sí, Tilo Y vencer a los capitanes Vencer a Nereida Eso sí que va a ser la gracia Ya veréis ¿A qué es emocionante, Ñet? Sí, 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 sí Emocionante va a ser Si la venzo Me cago en la leche No me lo va a poner fácil Nereida Lo sé Lo sé Bueno, ahí se ve Akala Al fondo Así que Ya hemos llegado, gente Ahí está De Mele Mele Akala Nueva isla, gente Bueno Hemos superado La primera isla Quedan tres No está mal Quedan tres y el paraíso Eso sí que va a estar complicado Me cago en la leche Cuando pienso Todo lo que se viene Aún en este bloque Por delante Me cago Me cago Muy bien, Tilo Tierra a la vista Arrilla de las velas Akala nos espera Es un poco raro decir Tierra a la vista O Arrilla de las velas Cuando ya hemos desembarcado O era un chiste Pues claro Acá ha tenido Graciáñez No Ni pizca No me cae bien Lo siento, Tilo ¿Y usted qué piensa, profesor? A nivel de bandos En una moto Y se cae el de en medio Pero tiene su gracia El cosmos se descojona A ver, yo lo que me he Me hace gracia Bueno, me hace gracia La situación De ver a los dos Todos ríndose Siempre tan informal ¿Eh, cucuy? No hay más que verte Ahí llega Ahí la gente De mi personaje favorito De este juego, ¿eh? Bueno, y Lulu Ese pichamen seguro Que tiene que descolocar A todo aquel Que te ve por primera vez Al menos a mí me pasó Madre mía Vuelve a la bolsa Nebulilla Tranquila Eso, no te preocupes Lilia Claro Es la capitana Y la cajuna Hola, Rikura Yo soy Mayla Y es un placer Hola a todos Y bienvenidos Yo me llamo Lulu Y soy una de las capitanas Vení a recibiros Y de camino Me he cruzado con Lulu Así es Y mi prueba está lista Para que la disfrutéis En todo su esplendor Ojito, ¿eh? Especialmente vosotros dos Esos Pokémon Esos Pokémon Tienen un aspecto Imponente De veras Y tened en cuenta Que Lulu No es la única capitana De la isla Bueno, ¿qué vais a hacer ahora? Eso que lo decida La chavalada Que para algo Es su recorrido insular Supongo que sí Bien, en ese caso Disfrutad recorriendo Acala Con vuestros Pokémon Cuando estéis listos Estaré esperando Para medirme Contra vosotros De hecho Estoy deseando Que llegue el momento Llegará O eso espero Venga, Lulu Vámonos Alola Alola Hace una reverencia Pues sí, gente Llegará el momento En el que me enfrente A Mayla Por lo menos Eso espero Por lo menos Eso espero Seguro que estaba preocupada Por si llegábamos bien Pero jamás lo admitiría Esta Mayla Nunca cambiará Será todo una cajuna Pero en el fondo Es un cacho de pan En Acala Hay nada menos Que tres pruebas diferentes Si queréis empezar Ya con ellas Tenéis que avanzar Por la ruta 4 Y llegar a Pueblo Ohana Creo que lo primero Que hay que hacer Es buscar un centro Pokémon Y de paso Podríamos probar Las malasadas locales A ver qué tal están Creo que yo iré A dar una vuelta Por las tiendas Mientras tanto También me gustaría Averiguar algo Sobre las ruinas Ya que Nebuli Ya tiene tanto interés Aquí llega Rotom Ya hemos llegado a Acala No olvidéis Estar en un vistazo A la nueva Pokédex Insular Vemos qué tipo de Pokémon Podemos encontrar por aquí Qué emoción Claro que sí Rotom Yo voy al centro Pokémon Por costumbre Por costumbre Vamos al centro Pokémon Esa es la oficina de turismo Creo Esa es la tienda de ropa A ver qué nos cuenta Liria Por aquí Ah, hola Nietz Hola Liria Y Nebuli Ya claro ¿Estás buscando la ruina? ¿Se da con la ropa? ¿Estás comprando la ropa? Pero no Estás buscando la ruina Aquí en la tienda Sí, pero este amiguito No para quieto Creo que quiere visitar Las ruinas de la vida Al parecer El espíritu guardián de Acala Se llama Tapulele ¿Cosmo? Sí, Tapulele Me encantaría que nos acompañaras Parece que a este pequeñín Le gustas mucho ¿Sabes, Nietz? ¡Coño! ¡Madre mía! ¡Pero hable de sus clases ahí! Bueno Nosotros estaremos en el hotel Arrullo del Mar Tengo una cita con alguien Muy importante ¡Madre mía, gente! Yo creo que el pleasure Que se ha tomado La posición multijugos De Harry Potter Y se ha convertido en Liria No te preocupes El hotel se ve desde aquí Así que estoy segura De que no voy a perderme Que si te pierdes, hija Tú a la bolsa, Cosmo Hace el favor Si te pierdes Tiene tela, ¿eh? Venga, Nebuli Yate a la bolsa Madre mía Nebuli Parece su hija pequeña Venga, hombre Tengo que continuar con el Loki Por Dios Mételo ya en la bolsa Deja de hacer tonterías Que ni se entiende Lo que están haciendo, gente Bueno, se mete en la bolsa Ya era hora Y se pira Lilia Se gira para decirme algo He escuchado que hay un grupo De malvados Llamado Team School Que se dedica a robar Los Pokémon de la gente Debemos ir con cuidado Y evitar toparnos Con tipos tan peligrosos ¿Vale, Nietzsche? Yo ya me he topado con ello Un par de veces O tres veces Creo, sí Tres veces Vale, gente Vamos a ver qué ropita hay por aquí Vamos a ver si le cambiamos Nuestra vestimenta A nuestro personaje A ver Camiseta ¿Verdad que la camiseta Del Mugda Lola? No La del Maruga siempre me ha gustado Vamos a comprarla, sí La del Maruga siempre me ha molado La de Golisopod Polo de estrellas Ya está Vale No, me gustó la del Maruga Cuando la vi, la verdad Pero pantalones Sí que me gustan los que lleva Entonces se los voy a dejar Zapatos Joder Los morados son feos De narices, gente Vale, de zapatos No hay mucho de gorra Tampoco Gazas, sí Ahí está Y los otros son pajaritas Ok Siempre he tocado comprar Sí Bien, que me siento Nueva de Maruga Lola Ahí está Muchas gracias Hasta la próxima Venga Vale Ahora creo que toca Encontrarse con Con esto Sina Indexio Alto ahí Esto que lleva Que me siento De ese gusto La Lola Perdona por haberte asustado Estás haciendo el recorrido insular ¿Verdad? Sí, así es Me llamo Dexio Y yo soy la cantadora Sina Mi nombre no podía ser menos encantador Que yo misma ¿Verdad? No sé Hemos venido a hacer turismo Aunque está tradiciendo el recorrido insular Que sobre existen a Lola También despierta nuestro interés ¿Te apetecería medirte contra mí en combate? Sí ¿Por qué no? Venga, vamos Vamos a darle cañita Vamos a darle cañita, gente Que llevamos control de capítulo Diez minutos Y aún no hemos peleado Por Dios Con lo que me gusta a mí combatir La entrenadora Sina Te desafía Con lo que me gusta a mí combatir Siempre y cuando Gane yo O sea, porque como maten a un Pokémon Delivir Siempre y cuando como maten a un Pokémon Y veo Delivir ¿Pero qué va a matar Delivir? Bueno, hay hielo Pero que no, coño Que Delivir no me mata A ver Vamos con Nesmac Que es fuego Que Delivir no me mata a mí ¿Me imagináis que me mata Delivir, gente? Me voy de la vida Vale, presente Me va a quitar vida Me va a quitar Nada 4 PS Pensaba que presente Quitaba Una cantidad exacta A la vez que también puede curar Que de hecho es lo que acaba de hacer ahora Dios mío Delivir, hijo Ese Pokémon sí que necesita Un cambio de estadística Pero a mejor Porque el Pokémon no está mal Pero... Malo de narices, gente Vale, es más rápido que yo Me va a quitar vida No, no afecta O sea, me había vuelto a curar Lo cual, pues Chicos, es más fácil, oye Vale, espero que el siguiente Pokémon Sea un poquito más complicado, eh Porque Delivir la verdad es que no Vale, ganamos experiencias Vamos a nivel 16 De nivel... Bueno, creo que nos vamos mal Siempre y cuando lleguemos a Nereida A nivel 21 O así Además, subo a nivel 14 Entrando la Sina Saca Glacium Pues nuevamente Porque como no tengo nada de roca Ni de lucha No, me quedo con Nermak Si tiene dos Pokémon de hielo Glacium Y Bilution Bilution Próximo lo que, gente Próximo lo que no Porque ya está pactado, ¿vale? Pero al siguiente Un... Y Bilution Tiene que molar Tiene que molar bastante, creo yo Vale, ataque rápido de Glacium Me quita nada y menos Y con el calcinación Gente, yo no digo nada Pero Nermak se está Haciendo el bloque Él solito Con su chorra, eh Turtonator Está rotísimo Vale Y gana mucha experiencia Rigo también sube a nivel 15 Y ya está Y el entrenador Asina Pierde el combate Como debe ser Otros, por ejemplo Ni han salido todavía Como por ejemplo Givor Givor creo que todavía No lo he sacado, eh Ya veo La frontera En las pruebas Estás congeniando cada vez más Con tus Pokémon Realmente espectacular Es como si hubiera experimentado El recorrido insular En mis propias carnes No sé cómo agradecértelo Bueno, sí Déjame que cura tus Pokémon Oh, gracias Givor saldrá En la prueba de fuego O sea, ahí es donde Más se va a lucir Givor Para quitarse el sombrero Tus Pokémon Y tú formáis una combinación Imparable Me viene a la memoria Nuestros viejos tiempos Y aquel grupito de 5 Nada, nada Te mereces un premio Bien valioso Ay, está el arca de cigarde Mete lo que acabas de obtener En los objetos clave Lo que te acabo de entregar Sirve para reunir Las células y núcleos De cigarde Me pondré en contacto contigo Para darte Más detalles Pero de momento Cuídalo bien Por cierto Quizás sería buena idea Entrenarte un poco En la ruta 4 Por el bien de tu recorrido Insular Gracias Me está diciendo Oye, mira Entrena que Nereida Te va a petar el logete Lo sé Bueno, ha llegado el momento De que sigamos nuestro camino Hasta la próxima Alola Vale, gente Estaba recibiendo el arca de cigarde Y estaba besando Digo, hostia Si a cigarde lo puedo Lo puedo canjear Pero no Porque el legendario Se me había olvidado Se me había olvidado Vale, vamos a cuidar rapidísimamente A los Pokémon, gente Y nos ponemos en marcha De camino A la ruta 4 Pues los Hanna Rancho Hanna Ruta 5 Y fin del bloque Porque Nereida Me va a hacer papilla, gente Es que Dios Es que Cuando me lo pasé La primera vez Y vi que Estaba Wisiwashi Y digo Bueno, pues Wisiwashi No pasa nada Tengo Tengo un Pokémon de planta Creo ¿Qué Pokémon de planta Llevaba yo Cuando me lo pasé? Creo que llevaba uno Creo, vamos No, no Lo que no me acuerdo Es quién Pero Uno llevaba Creo que fue Deciduay Que me lo intercambiaron O eso creo No me acuerdo Bueno, no me acuerdo Que Pokémon de tipo planta No, llevaba Pokémon eléctrico Llevaba a Charjabuj Llevaba Pokémon eléctrico Y digo Bueno, no será difícil Pero cuando voy a aparecer A Lomo Mola Dije Voy a ver, lo hemos liado Vale, Pokémon de tipo fantasma Vamos a meter rapidísimamente A Deino, gente Pokémon Kevin Deino Va Así subes un poquito De nivel Májete Vale Driflum ¿Y qué Pokémon tiene? Tenían un Pokémon Supongo, ¿no? Porque los entrenadores De Alola Tenían un Pokémon Dos, tres Como mucho Raro era Quien tenía cuatro Ahí está uno Vale Tenemos Mordisco Si no tenemos Mordisco Tenemos el todopoderoso Furia Dragón Gente Vale Impresionar No muy eficaz Golpe crítico Mira No me ha hecho retroceder Por lo menos Vale Mordisco Casi El problema Es que somos más rápido Le tiraría Algún ataque rápido Si lo tuviera Y si le afectara Pero no Vale Impresionar Ahora sí me va a hacer retroceder Ah, pues no Tampoco Ok, vale Vale Pues no me hace retroceder Tumbamos a ese Driflum Ahora, gente Cuanta menos vida tiene el Pokémon Más lento baja la salud Cuando le queda un PS Y veo que no baja Hay veces que me acojono Y digo Hostia, es que no lo mato Vale Kevin sube al nivel 15 Obvio Ryubo ha ganado una experiencia Vale El botón Spabel Ha perdido Obvio Más que ganarme una propina Debería dártela yo a ti Eso Dame dinero 560 Poké Genes Bueno No está mal No está bien Pero no está mal Vale Por aquí hay algo Creo que sí Aquí Un objeto Super Ball No me hace falta Pero bueno Bueno Las puedo vender Para ganar dinero Eso es lo bueno De las Poké Balls En este juego Las puedo vender Para ganar dinero Y aquí hay algo Mini Z Vale Esto también se puede vender Pero de momento No he vendido nada Que sí Que quiero hacer Que quiero utilizar Repelente leche Esa día de repelente Gente Vale ¿Qué quieres pelear? No Vale ¿Qué va a ser por aquí? Tú quieres pelear Tú quieres pelear Y detectar Es un objeto Lo cual I'm a Collector Te lo traduzco Soy un Poké Collector No Dicho que eres un Collector Ahí no pone la palabra Poké en ningún sitio Vale gente Te tiene Dos Pokémon Ok Y son ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Munchlax Vale No traigo Pokémon de tipo lucha Pero bueno Traigo a Ryubau Que pega por la parte física Y Que le va a pegar Una opción brutal Vamos con el Bomba Germen Que me mola a mí El Bomba Germen El Bomba Germen Este me mola a mí Ah por cierto Tengo que entrenar A A Executor Alola Que viene su prueba Si tuviese Dragón Eléctrico Pues iría a la par Pero no Tiene que ser el Dragón Planta Vale El FS Especial Le aumenta Pero Yo voy con Bomba Germen El Bomba Germen Gente Se tiene que cargar Al Al Wishiwashi Si Se tiene que cargar Al Wishiwashi Sea como sea Gente Sea como sea Vale Sube a nivel 16 Fabs Quiero aprender el cara a susto No No Para qué Nivel 16 Oh genial Va a evolucionar Ah no Que son dragones Que son dragones Y evolucionan casi a 50 Uff No es más que aprender azote Eh No 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 aprenderse azote Hijo No Para qué Beigon No No Me quedo Seguimos peleando Y metemos el martillo dragón Este y fuera La verdad es que los dragones No van a ser un problema Para Para mí en este loco Sinceramente Ahí está Serán un problema Las hadas Pongo de tipo hadas Así Pero bueno Ganamos experiencia Ganamos dinerito Juan sube a nivel 15 Bien Mi pro colector Pastor ha perdido Voy a tener Pokémon bebé Gente Pff Casi todos los juegos Van a ser bebés ¿Eh? Has encontrado un revivir Vale Lo bueno es que De cara a la liga Pues sí que evolucionaron Todos del tirón Prácticamente Pero Uff Uff No tengo ni que planificar Mi viaje Esta aplicación Lo hace todo por mí ¿Qué aplicación llevan? Macho Pásamela Que me vaya yo de viaje Y me lo planifique todo Vale El veraneante Rayante desafía Pues veraneante No Aquí estamos en invierno Vale Rattata Qué gran Pokémon En serio Me tengo que entrenar Con un Rattata De cara a la prueba De Nereida ¿Se va a reír Nereida de mí? Oye ¿Con qué te he entrenado? Con un Rattata Que me he encontrado Por la ruta 4 Y eso es absurdo Y encima Todo más rápido que yo Pues estamos apañados Vale Ese ultralor es muy lento Ese Wishiwashi Me va a dar problemas Tengo miedo Gente Tengo miedo Tengo bastante miedo Pero bueno Primero hay un combate Contra Tilo En Pueblo Ohana Si mal no recuerdo También debería tenerle Respeto a ese combate Que viene ya Después de este combate Contra este chico Para vencer a la Capitana Lulú Un combate Es el mejor condimento En tu entrenamiento Toma ya Aunque Tilo Saca en primer lugar A Pikachu Voy a ver Qué ataques tiene Gible Y si veo Que tiene algo de tierra Es que no me acuerdo Creo que tiene Tormenta Arena Y Ataque Arena Creo que no tiene nada Si tiene algo de tierra Sí que podría salir Contra Contra ese Pikachu Vale Un Cutiefly Mal asunto Muy mal asunto Martillo Dragón No le afecta Obviamente Vamos con Confusión Viento Plata Joder Golpe Crítico Lo que yo diga Que las hadas Me van a dar Para el pelo Pero bueno Este era bicho hadas Vamos con Con Nenma Y que no salte Otro crítico Por favor Dios mío Nenma Es el único Al que el hada Le pega neutro Estoicismo Sin embargo A Kevin Le pega por cuatro Y si pudiese tener Mega Pues Ese Mega Altaria Me vendría De perles Vamos con Calcinación Va Cutiefly Paralizador Menos mal Que evita el ataque Vale Calcinación Y Tumbamos Vale Golpe crítico Toma Jódete Marito un poquito Que casi me tumba A mi Imagina Imagina que muere Según la Lola Me pego un tiro Gente Madre mía Aymar Sube a nivel 15 Bien Derribo Pues eso si que podría Olvidarlo Ah mira Beigon Ah tiene furia dragón Tiene furia dragón Entonces no No, 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 no Consolar movimiento antiguo Ahí está Vale El chef ha perdido Claro que si Vale Pues entonces yo creo que si que puede salir No, no puede salir Porque vamos a dejar por aquí Vamos a dejar aquí En la entrada Pueblo Ohana Gente Lo dejamos aquí por hoy En el próximo capítulo Continuamos Pueblo Ohana Rancho Ohana Y la ruta 5 Y supongo que Nereida Pues al siguiente Así que gente Poquito más por hoy Si os ha gustado el capítulo De Pokémon Luna Dragonlog Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós Chau 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 Chau